Y la clasificación general que queda de la siguiente forma, tercera posición va a entregar Javier Conde, concejal de deportes y festejos del excelentísimo ayuntamiento de los Torreles de Buebla, el tercero en la general final de MMR le llamamos, es el gran Ney Jimeno, a podium Ney Jimeno, la academia Samuel Sánchez con el tercero Clasificado, ahí está ese impuesto que le entrega Javier Conde Madrid, concejal de deportes del excelentísimo ayuntamiento Vaya carrera de Ney Jimeno, que ha sabido atravesar todas las dificultades para proclamarse tercer clasificado en la puesta ciclista al Besaya Ahí está Ney Jimeno, periciales campeón Y la segunda posición en la general va a entregar la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria Paula Fernández de Biaña al segundo clasificado, segundo subcampeón en la Vuelta del Besaya de Euron Cometa Le recibimos desde Igualada, Barcelona Nil Aguilera El discípulo de Guillermo Gutiérrez Que ha logrado la victoria en la meta, felicidades, supercrack Ahí está Paula Fernández de Biaña entregando ese trofeo de subcampeón de la Vuelta ciclista al Besaya La prueba de las pruebas en nuestra geografía en la categoría junior Con el gran Nil Aguilera como subcampeón Queda la primera posición, vencedor de la prueba por segundo año consecutivo En sus dos años como junior Va a entregar Va a entregar conjuntamente José, bueno, de Udu López También recordamos a José López Cortés como no presente en la etapa Y Luis Ignacio Argumosa El equipo de gobierno de los correres de Huelna Y su máximo de ahí, Luis Ignacio Argumosa Al vencedor, el trofeo joyería González para el amarillo Antonio Morgado, vencedor de la vuelta Al Besaya, ahí está el Bayot amarillo Que entrega el regalo de joyería González Bayot Cantabria Deporte Y ahí está el plato de Vasco, eh Plato de su diseñador especial Vasco que diseña y que sabe lo que son los baños de calidad y de originalidad Con Vasco la calidad, el Bayot amarillo de esta vuelta Y atención porque formamos podio Nil, los dos, Jimeno y también Aguilera Para rendir homenaje al ganador de esta vuelta al Besaya En la avenida de Cantabria Suenan los acordes del himno nacional de Portugal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!